¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable Hay semillas de grandeza en tu interior Germinando con la luz brillante del sol No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará Te encuentras tan cerca de un futuro más grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Mis preguntas ancladas dentro de ti Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable Abre ahora tus brazos La vida que soñaste siempre es tú aquí Caminas tan cerca de un futuro más grande Grande, grande, grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Siente que eres imparable Eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave Hoy tus sueños te llaman ¡Buenos días imparables! ¡Buenos días imparables! ¿Cómo estáis? Buenos días ya aquí en España son casi al mediodía Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy 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 interesante Vamos a hablar de dinero Así que todos los que tengáis el libro de cómo atraer el dinero A ver que se vea bien aquí con el reflejo Todos los que tengáis el libro de cómo atraer el dinero Cogerlo porque vamos a leer una parte juntos Pero antes os voy a enseñar algo Para que veáis la importancia del dinero Vamos a pasar a la otra cámara Y como veis Hay tres áreas maestras en la vida Que son salud Dinero Y amor Y el que tenga estas tres cosas Que le dé gracias a Dios Todas estas áreas Se retroalimentan unas a otras Y giran alrededor de un propósito de vida Bueno, esto es otro tema Pero Hoy vamos a hablar del área económica ¿Por qué el área económica es tan 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 importante? Y este es el motivo por el cual escribí cómo atraer el dinero Que muchas personas creen que es como Lo que ya se ha dicho sobre ley de atracción y tal Esto es un programa de reacondicionamiento neuronal Con base científica y basado en mi experiencia Que me hizo pasar de 0 a 30 mil euros en menos de tres meses Y que gracias a estos principios a través de mi propósito Ya he facturado más de 4 millones haciendo lo que amo y ayudando a los demás Así que esta verdaderamente es la base de todo el proceso Pero ¿Por qué el dinero es tan importante? Fíjate Cada una de estas áreas Tiene vida propia Y afecta al resto Como un organismo y unas células que se afectan unas a otras De tal manera que Cuando una de las áreas baja El resto de áreas también baja Imagínate que tienes problemas económicos Te cuesta llegar a fin de mes Te cuesta pagar la hipoteca Te cuesta pagar el colegio a tus hijos Tienes incertidumbre acerca de tu futuro No sabes exactamente qué va a pasar Y eso te preocupa Al preocuparte estresas tu cuerpo Al estresarte Afectas directamente al área de la salud Te estresas Baja el nivel de energía Cuando baja el nivel de energía Te baja el nivel del sistema inmunológico Te vuelves más vulnerable a las enfermedades Te enfermas Al enfermarte Bajan los niveles de energía Y cuando bajan los niveles de energía Bajan los niveles de aceptación No sé si te has dado cuenta De que cuando estás cansado Eres menos tolerante con tu entorno Y entonces Cuando no tienes nada que ofrecer No le ofreces nada bueno a tu entorno A tus seres queridos A tu pareja A tus amigos Y tus relaciones también se afectan Cuando tus relaciones se afectan Y te quedas solo Sigue afectando más al área económica Porque el dinero se mueve por el estado emocional Todo es emoción Si tú quieres cambiar tu vida Cualquier transformación Viene dada por tres pasos Que son estado Programación Y estrategia Estas son las tres partes del cambio Y la transformación personal Como ya habéis leído En la voz de tu alma Y en vuélvete imparable Si no ¿A qué estáis esperando? Porque sois espectadores de la vida Tenéis que leerlo Tenéis que experimentarlo Bueno Para los que habéis leído esto Ya sabéis que la fórmula de la creación Es la siguiente Las creencias te llevan a los pensamientos Que te llevan a las emociones Que te llevan a las acciones Y te llevan a los resultados Esto tiene que ver con la estrategia Esto tiene que ver con el estado Y esto tiene que ver con la programación Como veis la programación Es lo que influye en el resto de cosas Pero para poder cambiar la programación Primero tenemos que subir el estado Un estado emocional alto Puede Está Está Preparado Para cambiar un sistema de creencias Pero si tu estado emocional está bajo Tus creencias siempre ganarán Y esto es lo que hacemos En el intensivo Vuelvete imparable Que a los que no hayáis venido Hago uno en noviembre Y os he dejado aquí abajo El teléfono de Tere Primero subir el estado Con un estado emocional alto Puedes cambiar cualquier cosa Porque vibraciones superiores Dominan a las inferiores De tal manera que Si tú elevas tu vibración aquí Puedes cambiar tu vibración aquí Y puedes cambiar el sistema de creencias Pero si tu estado aquí Emocional y mental está bajito Cualquier cosa te puede manipular Cualquier cosa va a ser más grande que tú Incluida tu programación Va a ser imposible Te voy a poner un ejemplo No sé si alguna vez has estado En un estado emocional impresionante O sea, estabas alto, seguro, confiado Con fe, con certeza, con seguridad Y entonces se te ha puesto un desafío adelante Se te ha planteado una duda Has tenido que tomar una decisión Y la has tomado y has empezado Y en otros momentos que estabas En un estado emocional más bajito Y cualquier problema se te hacía a un mundo Era a lo mejor la misma situación Pero estados emocionales y mentales diferentes Con lo cual el estado es la parte más importante Pero hoy vamos a hablar de esto Y vamos a hablar del por qué escribí esto Para poder cambiar la programación El estado Y a partir de una programación De un estado adecuado Aprender la estrategia En este Aprender un segundito Vale, no lo tengo Pero bueno La estrategia sería el vuélvete millonario Así que con esto hacemos El cómo atraer el dinero Serían estas tres partes de aquí Que son las más importantes para empezar Y después aquí el vuélvete millonario Que sería la parte de estrategia Con una buena mentalidad Que es esta parte de aquí Puedes utilizar la estrategia adecuada Y llegar al resultado que tú quieres Que es tener millones en tu vida Fijaos en una cosa Os voy a hablar de algo muy interesante Voy a apartar esto de aquí Fijaos en una cosa Y os voy a hablar de algo muy interesante Fijaos chicos La clase media Y la clase pobre Y los millonarios En su pirámide de las necesidades La parte más importante Siempre es la seguridad Siempre La seguridad y la certeza Es la necesidad más importante Del ser humano Por eso Jesús decía Según tu fe te es dado ¿Qué significa? Según tu grado de certeza Y de seguridad Acerca de ti De tu futuro De lo que puedes lograr Según ese grado Se te dará Te será dado ¿Y cómo consiguen La certeza y la seguridad La fe en ese futuro En que lo pueden lograr Cada una de las clases sociales? Bueno pues La clase pobre Y la clase media Consiguen la seguridad A través de un empleo Un empleo Bien pagado Y fijo La clase pobre A través de un trabajo fijo La clase media A través de un trabajo Bien pagado Fijo Por eso La mayoría de las personas Su sueño es ser funcionario Y no tengo nada En contra de los funcionarios Si el funcionariado Hace que tú trabajes En tu propósito de vida Pero si estás buscando El funcionariado Para buscar una seguridad Cuando lo consigas Te vas a frustrar Porque te va a quitar El progreso en tu vida Bueno Dicho de otra manera Los pobres Los pobres y clases medias Buscan la seguridad Pero la buscan A través de un empleo Fijo Y aguantan cualquier cosa Con tal de mantener Ese empleo Aguantan malos sueldos Aguantan malos jefes Malos compañeros No trabajar en lo que les gusta Aguantan cualquier cosa Porque por encima de todo Está su certeza Y en su sistema de creencias Ellos creen Que la certeza Viene de un sueldo fijo Y ¿Sabes qué? En el siglo XX Quizás eso te daba seguridad Pero en pleno siglo XXI No hay nada más arriesgado Que ser empleado de alguien ¿Por qué? Porque las empresas Cambian continuamente Están sustituyendo Los trabajadores por tecnología Van cerrando Van abriendo Así que El sitio más inestable Que hay hoy en día Es en el de trabajador Para otro Sea donde sea Que estés trabajando Incluso si eres funcionario Así que Si esa es tu estrategia De seguridad Es muy arriesgada En pleno siglo XXI ¿Cuál es la estrategia más segura? Ser emprendedor Hacer lo que amas Volverte mejor Dedicarle más horas que nunca Crear un valor Para la sociedad increíble Y ser el número uno hoy No hay competencia Para la excelencia O sea Si tú eres número uno En algo No hay competencia No hay competencia Para la excelencia O sea que Chicos Lo más importante Que os puedo decir Es que Los millonarios Tienen otra estrategia De crear certeza y seguridad ¿Cómo es? A través de la generación Masiva de dinero Dicho de otra manera Si tú tuvieras 100 millones de euros En el banco ¿Te sentirías más seguro Que ahora o no Con respecto a tu economía? Seguramente sí ¿Verdad? Mucho más que teniendo un empleo Porque no sabes mañana Si vas a llegar Y tu jefe te va a despedir Porque lo hemos estado viendo En los últimos tiempos Y por eso Tanta gente ha sufrido Así que La mejor manera Es convencerte a ti mismo De que el dinero es bueno De que es una posibilidad De que te mejora la vida A ti y a los demás Y a partir de ahí Elegir el vehículo Que te va a hacer ganar dinero Que esa es la parte de estrategia Que es lo que hacemos En Vuelve de Millonario Primero la programación Después la estrategia Primero la mentalidad Programación y estado Y después la estrategia Acciones específicas Y después el resultado Así que Básicamente Me he esforzado En aprender De los mentores millonarios Multimillonarios Billonarios Más importantes del planeta ¿Por qué? Primero de todo Porque quería solucionar Una situación mía personal Y segundo Porque parte del propósito Es una vez tú has tenido resultados Comparten los resultados Con los demás Así que Quise ayudar a todas las personas A través del mismo proceso Que yo pasé Primero mentalidad Después estrategia Primero programación y estado Después acción y estrategia Y llegas al resultado Que es tener millones Así que La primera cosa Que tenemos que darnos cuenta Es que Tu seguridad Tu certeza No viene de un trabajo fijo En un empleo En un trabajo que no te gusta Y tienes que aguantar cosas Que no tendrías que aguantar Si lo que tú quieres hacer Viene por un trabajo Y un empleo Entonces tienes que hacerlo Porque el primer requisito Es hacer lo que amas Y después amar lo que haces Pero Si tú es Si tu objetivo es buscar la certeza Busca lo que amas Y emprende Que tu certeza Sea tener 100 millones de euros En el banco Que esa sea tu certeza Y no pares hasta conseguirlo Porque si estás teniendo la certeza A través de un empleo Es muy arriesgado Es como intentar ganar la lotería Si ganas la lotería Es la apuesta más arriesgada Que hay para hacerte millonario La más Porque las estadísticas Dicen que gana la lotería Uno de cada 140 millones Quiere decir que Para tener una posibilidad De ganar un boleto de lotería Tienes que jugar 140 millones de veces Lo que significa Que si cada ticket Te cuesta un dólar Tienes que invertir 140 millones de dólares Para a lo mejor Ganar 50 O 30 millones de dólares ¿Veis que no es una buena estrategia? Es muy arriesgada Si eres de los afortunados Que gana Un Un premio gordo Las estadísticas dicen Que el 99% De las personas Al cabo de un año Al cabo de un año Al cabo de cinco años Terminan peor de lo que estaban Lo que significa Que Uno De cada 140 millones Gana un premio En la lotería Y de ese uno El 99% De esos unos Lo pierden en cinco años Con lo cual Es una estrategia Que es mejor Que no te toque Porque es la peor Estrategia del mundo Ahora Vamos a decir Las cosas claras Si tú quieres tener El dinero que no tienes Tienes que cambiar Quien eres Porque lo que eres No es lo que es de verdad Es una identidad Que tú has creado Así que Si realmente Quieres cambiar tu economía Tienes que hacer Un trabajo Muy fuerte De humildad Y decir Todo lo que creo Acerca del dinero No es verdad Me lo han enseñado Mis padres Mis profesores Y mis amigos Su propia maldición Con el dinero Me la han pasado a mí Porque me han hecho Pensar como ellos Y la mentalidad Es la primera parte Y me han hecho Que aunque yo quisiera Aprender la estrategia Después No la he podido implementar bien Porque no estaba programado Para tenerlo Y entonces No estoy teniendo Los resultados que quiero Y eso No solamente está Perpetuando la maldición De mi familia Con respecto al dinero Sino que también Está perpetuándola En mis hijos En mis nietos En mis tataranietos Así que lo primero Que tienes que hacer Si quieres aprender A traer el dinero Es invertir en ti Es invertir en tu conocimiento Aprender de mentores Leer libros sobre el tema Para cambiar la mentalidad Porque esas referencias Con respecto al dinero No las vas a conseguir En tu entorno Porque tu entorno Está igual que tú A nivel económico Por eso es tu entorno Porque vibraciones similares Vibran juntas Así que si realmente Quieres cambiar las cosas A nivel económico Tienes que buscar Referencias nuevas Y por eso Escribí estos libros Así que Deja de negociar Contigo mismo ¿Qué hago? ¿Lo leo? ¿No lo leo? ¿Es que es una inversión? ¿Es que no sé qué? Puedes invertir el dinero En irte a un restaurante Y seguir perpetuando Las problemas de dinero Y seguir yendo Al restaurante Y mirando la lista de precios A ver qué puedo comer Esto no Que no me llega Así que me voy a pedir esto Porque sí que me llega En lugar de tener la libertad De elegir lo que tú quieres Puedes hacer eso O renunciar momentáneamente a eso Aprender de los mejores Cambiar tu programación Aprender la estrategia Y en un periodo De 2, 3, 4, 5 años Transformar tu realidad económica Y crear una realidad diferente No solamente por ti Sino por los que vinieron Y por los que vendrán Y al tú cambiar Tu realidad económica También Cambias La realidad De las personas Que te rodean Porque les estás enseñando Un modelo de éxito Conforme yo he ido prosperando En la vida Las personas que estaban A mi alrededor También han ido prosperando Las que se han quedado Porque las que no se han ido Porque por vibración No encajaban con eso Entonces les estaba sacando Tanto de la zona de confort Que se han ido O yo me he alejado de ellos Pero los que han seguido Pero los que han seguido a mi lado Han ido progresando Han ido prosperando ¿Por qué? Porque vibraciones similares Viven juntas Y se contagian entre ellas De tal manera que Si tú tienes gente negativa Alrededor Que está viviendo en la pobreza Y que justifican su pobreza Y critican al que tiene dinero Te vas a volver uno de ellos La primera cosa Que tenemos que hacer Es dejar de ser víctimas Dicho de otra manera Voy a decirte ahora Una frase que va a ser Muy reveladora Así que estate muy atento Por favor Comparte este vídeo Si te está gustando Para que a más personas Les pueda ayudar El tema del dinero Voy a beber agua Mientras compartís Vale Esto es muy revelador La gente Se mueve por dolor No por placer Dicho de otra manera Tú actúas Cuando ya no te queda Más remedio Cuando no hacerlo Es suficientemente doloroso Por eso ¿Cuándo estudiamos un examen? Cuando al día siguiente Tenemos examen Y ya no podemos Postergarlo más Pero mientras tanto Hemos estado tres meses Viviendo la vida Y sin preocuparnos Hasta que el día anterior Estudias el examen Y entonces le preguntas A un estudiante ¿Qué tal la vida de estudiante? Y te dirá que es muy dura Porque se ha tirado Toda la noche estudiando Y llaman a sus padres Y les dicen Papá mira que dura es la vida Del estudiante universitario Toda la noche estudiando Y el padre Que perpetúa el victimismo del hijo Le dice Es verdad hijo Pero bueno No te preocupes Que estás labrando Tu futuro Esfuérzate Y lo que no sabe el padre Es que se ha tirado Tres meses sin hacer nada Y de repente Le han entrado las prisas ¿Por qué? Porque funcionamos Por presión Cuando no nos queda Más remedio Entonces Haz una lista De cosas que quieras hacer Y que no puedas Hacerlas por el dinero Una lista de cosas De viajar De comprarte lo que sea De mejorar tu calidad de vida Tener una casa mejor Tener un coche mejor ¿Quién dijo Que eso era malo? Nadie Pero la gente Lo justifica Porque para ellos Es más importante Justificar sus creencias Que no le están dejando Tener dinero Que cambiar esas creencias Y poder tener dinero Porque requiere un esfuerzo Entonces Vamos a ver una cosa Imagínate Que tienes que ir A un sitio de viaje Bueno Por poneros un ejemplo Antes estaba hablando Con una amiga ¿No? Y tenía que ir A un sitio A un hotel Pero como había una convención Habían subido los precios Y me decía Hostia Es que están muy caros No me lo puedo pagar Y tal Y le digo Ya eso es porque Como hay la convención Suben los precios Y todo esto ¿No? Y entonces Seguimos hablando Le digo Oye ¿Y no te molesta Eso? Y me dice Sí, sí, sí Me molesta mucho Que suban los precios Es verdad Digo No, no, no No estoy hablando De los precios Estoy hablando De si no te molesta No poder pagarlos Y ahí es cuando Realmente se vuelve Imparable uno Cuando Deja de quejarse Por los precios De las cosas Y empieza a quejarse Por el tamaño De su bolsillo Porque cuando Te quejas Por el precio De las cosas El culpable Está fuera Estás en rol De víctima Es que esto Es muy caro No, el problema Es tu bolsillo No el precio De las cosas Nunca el problema Es el precio El problema Es tu bolsillo Y lo que te tendría Que doler No es que eso Valga tanto Porque entonces Estás lanzando La responsabilidad Fuera Lo que te tendría Que doler Es el tamaño De tu bolsillo Porque el tamaño De tu bolsillo Es lo que tú Puedes controlar Tú no puedes controlar El precio del mercado Pero sí puedes controlar El tamaño de tu bolsillo ¿Cómo? Invirtiendo En desarrollo personal Aprendiendo creencias Creencias Mentalidad Estrategia Ahí es cuando Tú te vuelves 100% responsable Las cosas No van a pasar En tu vida Por casualidad Van a pasar Por causalidad Hay una causa Que genera unos efectos De tu vida De riqueza O de pobreza De salud O de enfermedad De amor O de soledad Hay causas Que están generando efectos Y si te vas a las causas Entonces puedes cambiar Los efectos No es casualidad Que estés viendo este vídeo Si estás aquí Y todavía no te has ido Y estoy hablando de dinero Significa que Dos cosas Quizás no tienes El dinero que quieres Pero ya te ha dolido Lo suficiente Si no habrás cerrado Esta ventana Lo habrás criticado Y te habrás ido A otro lado Para seguir Justificando tu situación Y habrás dicho Es que es muy materialista Esto no me gusta El dinero no es lo más importante Etcétera Etcétera Todas esas mediocridades Que ya conocemos Y que dicen muchas personas Allá afuera Y que las dicen Las personas Que no tienen dinero Porque si te hablas Con una persona Que tiene dinero Te dirá que el dinero No es lo que le da la felicidad Pero le da libertad Le da tranquilidad Le da muchísimas cosas Déjame que te lea Una parte del libro De cómo atraer el dinero Hay una parte Que empieza así Empieza nada más así En el libro Que dice Motivos para tener dinero Y el segundo motivo Que doy es La libertad Y os pregunto esto En el libro ¿Alguna vez has ido a cenar A un restaurante Y en lugar de mirar Los platos Que te apetecían Miraste la lista De precios? Si esto ha ocurrido Entonces fuiste esclavo De tu cuenta corriente Y no cenaste Lo que quisiste Cenaste lo que tu dinero Te permitió Eso No es ser libre Y por cierto ¿Te gusta viajar? El mundo es algo maravilloso Que tenemos que conocer ¿Cuántas maravillas Te estás perdiendo Allá afuera? Debido a que no puedes Permitirte viajar Todo lo que te gustaría El dinero Te permite hacer Lo que quieras Donde quieras Con quien quieras Y todas las veces Que quieras Eso Es libertad Así que chicos Desde mi punto de vista Deja de estar negociando Con tus creencias Empieza a ver El otro lado del espejo Mira tus resultados Mira lo que estás logrando Y lo que no estás logrando En tu vida Y empieza a crear Una mentalidad Empieza a aprender De los mejores Coge a tus mentores Aprende de ellos Prioriza eso en tu vida Porque eso es lo que Ha transformado la mía Si alguien me dice Laín ¿Qué es lo que más Te ha transformado la vida? Lo primero La acción masiva Lo segundo Aprender de los mejores Eso es lo más importante Acción masiva Para aprender de los mejores Primero tus resultados Y después ya Ayudarás al mundo A tener sus resultados Si tú quieres ayudar A tu hijo Conviértete en tu mejor versión Si tú quieres ayudar A un amigo Porque tiene problemas económicos Conviértete en tu mejor versión Si tú quieres Todo lo que quieras hacer Allá afuera Primero hazlo en ti Y luego desde esa integridad Enseña al mundo a hacerlo Si tú haces esto Te volverás un mentor Para el mundo Así que sin más Vamos a terminar esto A lo grande Como siempre hacemos Vamos a la página 95 De la voz de tu alma Y vamos a leer las declaraciones Quiero que lo hagáis Con alta intensidad emocional Recuerda Esto puede parecer una locura Puede parecer una secta Puede parecer lo que a tu mente Le parezca Pero la verdad La realidad Esa que nos hace libres Es que a ti Ya te han estado programando Para todo lo contrario Ya te han estado mintiendo A ti mismo Y la mentira Te la han dicho tantas veces Que te la has acabado creyendo Te han hablado de limitación Te han hablado de escasez Y por eso has empezado A competir con el mundo No hay competencia En tu esencia Tienes que ser el número uno En aquello que viniste a hacer Así que ponte la mano En el corazón Y repite conmigo Coge tu libro De lado de tu alma Y repite conmigo Con alta intensidad emocional Vamos a por ello Yo soy líder No seguidor Escucho la voz De mi alma Por muchos Nos de mi pasado Hay un gran sí En mi futuro No vengas a hablarme De derrota Y de fracaso Yo hablo de victoria Fe Y esperanza No importa de donde vengo Importa donde voy Que en mi vida Se abren puertas de bendición Porque yo Soy imparable Y quiero que lo digas Con alta intensidad emocional Que te pongas de pie En el piso Que te pares en el piso Que te pongas de pie Y que lo digas Con alta intensidad Y si tus vecinos Te escuchan Mejor que te escuchen Que sepan Cuáles son tus intenciones Porque en realidad Estamos tan programados Y estamos tan condicionados Por el entorno Que si tu entorno No tiene dinero Te sabe hasta mal Tener dinero Y ellos te critican Si lo tendrás Sacúdete la culpa Y la autocompasión Y vete para adelante Porque te mereces Una vida extraordinaria Y no hay vida extraordinaria Si hay escasez En alguna de las tres áreas maestras Salud, dinero y amor Tienes que tener Esas tres áreas Al máximo nivel Y volverte un maestro En tus relaciones En tus relaciones Bueno, sí En tus relaciones En tu economía En tu salud Y en todo lo que hagas En la vida Así que si realmente Quieres llevar tu vida A un siguiente nivel Deja de negociar Contigo mismo Deja de decir Será posible No será posible Deja de decirte Es bueno para mí Es malo para ti Lo que es malo para ti Es no tener dinero Eso no hay discusión Es malísimo para ti Te está haciendo sufrir Te está creando incertidumbre Te está quitando la fe No tener dinero Te quita certeza y seguridad Así que en lugar de buscar la seguridad A través de un empleo Y que toda tu vida Esté en manos de otra persona Si te quiere contratar Si te quiere despedir En lugar de todo eso Centra tu seguridad En encontrar tu pasión Volverla a tu profesión Gana millones Aprende Reprograma tu mente Cambia tu programación Cambia tu estado Cambia tu mentalidad Y luego aprende la estrategia Y toma acción masiva A nivel de imparable Para conseguir los resultados Que quieres Tu cambio es posible Y tu cambio Empieza hoy Así que espero Que te haya gustado el vídeo Por favor Si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos Que más gente lo escuche Estoy harto ya De estar harto Estoy harto De que las personas Digan que el dinero Es algo negativo Y todas las personas Que dicen eso No tienen dinero Y es una estrategia En su mente Muy bien construida Para justificar su situación Y critican a las personas Que tienen dinero Y critican al que lo quiere intentar Y critican todo el sistema económico Y no dan soluciones Porque no hay solución Porque la solución Es tener más dinero Así que deja de negociar contigo mismo Deja de asociar cosas negativas al dinero ¿Por qué la gente habla libremente de amor Y no podemos hablar libremente de dinero? ¿Quién dice que una cosa es buena Y la otra es mala? Si todo es todo Si nada tiene significado Lo acepto el que tú le das Primera lección de la espiritualidad Y si tú crees en Dios En la energía Al universo Si Dios es todo Entonces todo es Dios Incluido el dinero ¿Qué haces limitándote en una parte de la vida? ¿Quién te ha dicho que eso tenía que ser así? ¿Cuándo te has convencido? ¿Cuándo tomaste esa decisión? De que el dinero no era posible para ti De que el dinero era malo De que la gente rica era mala Yo conozco gente pobre Muy mala Tú también la conoces Estoy seguro Y también conoces gente pobre Muy buena ¿Verdad? Del mismo modo que hay gente rica Muy buena Hay gente rica Muy mala El dinero no hace buenos o malos a las personas Los hacen más de lo que ya son Así que si tú eres buena gente Te mereces tener dinero Y es tu obligación moral Tu responsabilidad Y tu deber Tener más dinero Porque si tienes más dinero Te aseguro que tu vida mejorará Y podrás mejorar la vida de los demás De una misma fuente No pueden brotar dos aguas Construye tu mejor vida Y todo lo que vas a hacer Es una bendición Para todas las personas Que te rodean Así que sin más Espero que te haya gustado Comparte el vídeo Con todas las personas Déjame por aquí abajo Un comentario Suscríbete a mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo enorme Escucha la voz de tu alma Y vuélvete imparable Chao Cuántas veces has dudado al caminar Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar Hoy no es tarde Viniste a brillar Sabiendo que eres imparable Hay semillas de grandeza en tu interior Germinando con la luz brillante del sol No decaigas Conoce la verdad Sintiendo que eres imparable Lo injusto no importa ya Sabiendo que la vida lo restaurará Te encuentras tan cerca De un futuro más grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de Cada sueño por conquistar Cuántas veces no supiste a dónde ir Y preguntas ancladas dentro de ti Nunca es tarde La voz de tu alma Siente que eres imparable Abre ahora tus brazos La vida que soñaste Siempre es tú aquí Caminas tan cerca ya De un futuro más Grande, grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de Cada sueño por conquistar Siente que eres imparable Tu camino espera Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave Hoy tus sueños se llaman